En la capital, la policía impide que se repitan las protestas de estos últimos días. Nuestro compañero Miguel Ángel Idígoras ha podido comprobarlo. Poder reflejar en imágenes lo que está ocurriendo en el Ayun es prácticamente imposible. La policía controla los accesos a los barrios de mayoría saharaui y aquellos lugares como el juzgado donde esta mañana se han producido tímidas protestas que han sido rápidamente calladas a porrazos. Las televisiones tenemos terminantemente prohibido grabar eso. Los independentistas, defensores del Frente Polisario, se esconden en sus casas o en las de sus vecinos tratando de saber cuántas personas siguen detenidas. Se habla de más de 20 todavía y quiénes los heridos en las últimas manifestaciones. La policía en gran número controla, como decimos, los barrios más conflictivos como Aid Matala a la espera de la visita mañana de una delegación de periodistas que llegará desde Rabat acompañada presubrimente por el ministro del Interior, Mustafa Sahel. El objetivo no es otro que tratar de demostrar que la tranquilidad es total y que todo está bajo control aquí en el Ayun. Responsables de los partidarios de la independencia de Sahara nos han asegurado, sin embargo, que las protestas van a continuar.